2 minutos y más Infection causing bacteria can live anywhere Mami Mami That's why every cut needs Neosporin It kills germs and helps cuts heal four days faster De frente no me importa tanto Ah, mi perfil no lo aguanto Mi fotografía Si tú no lo aguantas Si tú no lo aguantas como el resto del mundo si lo aguanta Porque afortunadamente sois así Voy a tratar de explicarte de una mejor manera La cuestión de los cusumbos solos Yo creo que los cusumbos solos Que son tres Cusumbos solos en la matriz Que fue la que vimos ayer donde el doctor Fue la número tres que hice Cusumbos solos en su casa Que la tenemos aquí en la pieza Vamos a pegarle una tira Para que veas Ok Cusumbos solos en su casa Y cusumbos solos En In his hiding place O sea en su escondite Que fue comprada por la liga En este momento hace parte de la colección De estudiantes de la New York Art Students League En fin Con estas tres obras Yo creo que se puede definir más o menos Mi estilo Es que me choca tanto hablar de mí De mi estilo Porque hace 15 minutos Dije que esto en realidad no es de uno Y volviendo al tema Lo que se trata es de Entrar en ese estado mental Yo lo llamo el estado de zen O una mente alfa Donde yo Puedo unificar Estas manos físicas Este cuerpo físico Con el ser interior Que es el que saca todas estas formas Todas estas formas no vienen del ser de afuera El ser de afuera le está obedeciendo Se está unificando con el ser de adentro Que es el que sabe todo esto El que ha visto todo esto El que posiblemente si quisiera Te podría dar la explicación Lógica Y realista Tridimensional como yo la llamo De lo que es esto Pero no Él está hablando y se está apresando A través de mis manos A través de este cuerpo A través de esta piedra Para darte estas formas Me imagino que es el mismo Efecto que se producía en los profetas Hablar con palabras proféticas Yo creo que simplemente eso Es darle rienda suelta al ser de adentro ¿Quién es el ser de adentro? El ser de adentro es Dios Para que no hablemos Pues con mucha carrete Y con mucha huevonada Es Dios